Primero será el acuerdo con la Unión Europea y luego este acuerdo con el Reino Unido. Primero el acuerdo con la Unión Europea, la semana que viene en Brasilia hay intercambio de ofertas, empiezan ya a ponerse los bienes sobre la mesa y básicamente carne y etanol, que son dos productos que habían quedado para atrás en la primera presentación. Tenemos muchas expectativas, nosotros aspiramos a que el convenio cumpla con las expectativas que se han generado entre los dos países, entre los dos bloques. Tenemos un conjunto de países que están planteando dificultades en Europa, pero tenemos también un conjunto de países que están planteando su firme apoyo a esta negociación entre ellos, precisamente al Reino Unido. En otro orden, Lin Novoa dijo que Uruguay está interesado en lograr un acuerdo comercial con Gran Bretaña una vez que finalice su desvinculación con la Unión Europea, proceso que llevará dos años. Estamos muy lejos todavía de conversar específicamente sobre el tema, aunque sí ya hemos abordado generalidades y la intención, que es lo más importante, al fin y al cabo, que además se va a plasmar en una reunión que yo voy a tener con el Ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña la próxima semana. En relación a las exportaciones con la República Argentina, el Canciller dijo que se han levantado muchas restricciones y es fluido el intercambio comercial, no obstante reconoció que hay algunas trabas. Yo no voy a definir por qué, pero en realidad me supongo que son cuestiones burocráticas, nada más, pero que se levantan rápidamente.